El pueblo lo dice y tiene razón. Y entonces doy un fuerte abrazo y valentía, porque los ecuatorianos sí somos bien puestos y cuando nos buscan, nos encontrarán. Lo único que digo es que así, si llega el momento, la hora, también nosotros de partir de aquí irnos a ayudarles también, estamos dispuestos, hay un paso atrás también todos los ecuatorianos en que estamos unidos. Entonces yo por esta razón digo pues no, y recurro a la juventud y me nace una esperanza, me nace una gratitud, ver ese apoyo que tienen ahora nuestro ejército y que así debe ser en nuestra época, nos moríamos de hambre y de sed. Gracias por ver el video.